¡Ey! 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 ¡Aaa! Aquí Pepe Junior en Universal Box 2 y hoy vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a... Mira lo que hay aquí de entrada, porque es una actualización, es algo... Hasta ahora lo teníamos en inglés, te das cuenta, pero parece que hay una traducción en español. El idiomas del sistema español aún no ha sido probado e incompleto. Bueno, esta traducción es actualmente... Mejor en español, ¿no? Vale, sí, 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 acaba de ser. Ha habido actualizaciones, ¿eh? En todo este tiempo, porque llevamos meses sin jugar. ¡Mola, qué mola, eh! Tanto Minecraft, ¿eh? La habíamos echado de menos. Por fin, de tanto tiempo, volvemos aquí. ¡No! ¡Ey! 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 Oye, muy guapa la introducción. Mucho mejor que la de... el Rich, ¿no? Bueno, no me acuerdo bien de esto, pero... Se me ha quedado la cosilla pequeña. La te digo. ¡Wow! A ver, otra más. ¡Qué pasada! Es que esto es una pasada. ¡Ué! ¿Te acuerdas? Vamos a parar el tiempo, ¿no? Estamos en el 2030. ¿Te acuerdas? ¿Cómo iba esto? 808 con 28. Vete, hazte un agujero negro ahí, de los guapos. No, 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 no. Yo quiero crear un sistema solar. Era aquí, ¿verdad? Sí. Nuevo. ¿Y si creamos prácticamente... Un sistema solar? Venga. Como si se estuviera formando. Claro. 3,71 horas. Como si fuera el Big Bang. Ha habido el Big Bang. Y en el Big Bang ha surgido... Voy a poner la Cigar. ¡Fuash! ¡Fuash! Ha surgido la Cigar. Y ahora... Mira, papá. ¿Qué es eso? Mira, ha surgido... Ha surgido... En las primeras horas... Ha surgido como... ¿Qué es eso? Ya se ha hecho una supernova. Como el Big Bang. Y ahora han aparecido... Una... Una galaxia. Como decía un amigo mío. ¡A destrozar! Bueno, es que si no... Es que si no, no se ve. Entonces... A ver, yo quiero eliminar esto. ¿What? Esto... A ver... Que me he liado. Mejor creo uno nuevo. Da igual, es que no me acuerdo bien. Las primeras dos horas... Se ha creado... Una estrella. Ha aparecido... Ha aparecido una galaxia. Y esa galaxia contenía... A Betelgeuse. Pero... Que a Betelgeuse... Queríamos que orbitara... Un planeta rocoso aleatorio. Que se llame... Morno. Más o menos... A ahí. Un gigante de gas aleatorio. Que estaba más cerca. Que era... Eh... Cumno. Y otro... Un planeta extrasolar. Que estaba muchísimo más lejos de aquí. Estaba... Era... Kepler 253 c. Cuando nos decía... Que a mí me recordaba una cosa... De que... ¿Una cosa de qué? Si le dabas a un sitio que verías las áreas... Cuadrícula... 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 Habitable... Habitable... Esto es... La zona habitable... Ecumnu... Es un poquito calentito... Claro... El típico planeta así... Aquí está ecumnu... Aquí está ecumnu... Ecumnu... Vamos a ver cómo está... No... Betelgeuse no... Betelgeuse no... Betelgeuse no... Vamos a ver cómo está ecumnu... Ecumnu es muy ecumnero... Ay... Ecumnu... Uy, qué pequeño... A ver cómo es... Bueno, está chulo... Está un poco calentito... Vamos a ver sus... Características... ¿Cómo se le daba aquí? Tiene... 6,49... Tierras... Radio... 30.865... Vamos a ponerle... Menos... Vamos a ponerle... 23.829... 28... Uy... Qué pasado... ¡Ah, no! ¡Que lo he aumentado! Vale... Ahí está ecumnu... Ecumnu... Está muy calentito, eh... ¿A qué temperatura está? Temperatura... Edad... 0,0 segundos... Claro... Ahí está... Se está moviendo... Muy bien... Temperatura... Depende... Va subiendo... Va subiendo la temperatura... Vale... Vale... Pues vamos a intentar... Yo creo que este no puede ser habitable... Yo lo dejo con un planeta aquí... Madre mía... Está muy lejos... Está... A ver si sigue la órbita bien... Órbitas... ¡Hala, hala, hala! ¡Qué... ¡Qué... ¡Lul! Vale... ¡Anda, tío! ¡Qué chulo! Vale... Hacía mucho que no jodas... ¡Hala! ¡Un planeta! Voy a poner un planeta... Que va a estar... ¡Cantidad! ¡No! ¡Un... ¡Una hora! ¡Esa es lo que... Bueno, si... No... A un día mejor... Bueno, no sé si es un día... Vale... Lo dejamos así... Que el típico planeta... Gigante de gas... Que está... Lejísimos... Y el típico planeta rocoso... Que está... Súper... Caliente... Shantel... Y el típico que... Nunca le va a dar la luz del sol... No... Ese no... Vale... Tenemos... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco planetas... Bueno, vamos a poner un planeta extrasolar... Por aquí... Vale... Vale... De momento tenemos seis planetas... Conocidos... Podría añadirle alguna luna... Podría añadirle alguna luna... Como... No te pases... Luna pequeña aleatoria... Vamos a buscar a... Acercar... A ver... A ver... A ver... Quiero el azulcar... Eh... ¿Por qué se va a este punto? Ecumno... Ecumno... Es que tengo seleccionado ecumno... Le voy a añadir... Esto... Una luna pequeña aleatoria... Acercarme... Ecumno... Muy bien... Muy bien... Ahora quiero que... Cumno... Le ponga una random... Hubo un ATE... A esa distancia... Vale... Y ahora... Se supone que tendría que orbitar... Alrededor del planeta... Voy a ponerlo un poco más rápido... 74,7 horas... ¿Cómo? ¿Qué? ¡30 días! ¡Uh! ¿Qué? ¡Dios! ¿Qué? Treinta años... Treinta días... Treinta días... Se pueden tener más lunas, ¿no? La... No... Y ahora una luna aleatoria... Ajá... Just... Polaz... Polace... Ah... Polace... Que es más grande... Y Polace... ¡Muy bien! Y Ganímedes... ¡Hala! ¡Pero esto ya es muy loco! ¡Ah! ¿En serio? ¿Es así? ¡Ah! ¡Claro! Es que Ecumno... Es muy pequeño... Hay que tener en cuenta eso... Ecumno... Vale... Pues... Habitable no puede ser... Vamos a irnos aquí... Random Moon... Vamos a irnos a Mornu... No... No está en ecumno... Mornu... Le vamos a añadir... Una luna aleatoria... A Mornu... ¿Cuánto mide Mornu? Ah... Amigo... Mornu... Mide menos que la Tierra... Un poquitito menos... Vale... Le vamos a poner... Una típica luna alrededor... A esta distancia... Carnus... Vale... Vamos a intentar... Que Mornu... Sea un planeta habitable... Oye... Yo le veo como... Un planeta así... Podría ser habitable... Ehm... What? No... No quiero que explote... Editar... Editar... Mornu... Ver... Diagrama... Cuatro... Mitengeuse... ¡Guau! Pero es que le he dado aquí sin querer... Yo no quería irme aquí... ¡Qué locura! A ver... Santer... Ecumnu... Kepler 253D... Kepler... Oh... Madre mía... Mornu... Mornu es pequeñito, eh... Y estas son las lunas... Qué chulo... Pero yo no quiero ponerlo así... No... Ehm... ¿Esto cómo lo pongo yo a mi manera? Quiero que se ponga bien... Herramientas... Fuera, fuera, fuera... ¡Hala, hala, hala, hala! A ver... Vamos a ver... Mornu... Es un planeta que tiene dos veces la masa de la Tierra... ¿Cómo se cambia? Esto se cambia... Bueno, no sé... Mensidad... Temperatura... Menos 24... Tiene que haber una temperatura estable... Voy a poner... 10 grados centígrados... Baja solo... Yo creo que es... Estará un poco frío... Yo lo dejo así... What? Ah, es la luna... Carnustín... Edad... Pero no unos días... Qué chuli... Lo pongo con eso y... ¿Cómo le pondríamos... Efectos... Composición... Eso... Vamos a ponerle... ¿Uva? ¿Qué vas a ponerle, tío? What? What are you going to put in? Está creciendo... ¿Qué es eso? Mornu... ¿Por qué se llama Mornu? 37,5... ¿Pero qué es esto? Le vamos a poner... Ups... ¿Qué es eso? Mornu... ¿Qué es eso? Mornu... What? Pues eso... ¿Qué es Mornu? ¡Me he cargado a Mornu! ¡Me he cargado a Mornu! ¿Lol? ¿Qué ha pasado? Hostias... ¡Anda tú! ¡Que Carl Mustin es... Es ahora un planeta! ¡Si era una luna! ¡Digo, un satélite! Vamos a tener que irnos a Kepler... A ver, Kepler está un poquito... No, Kepler no... ¿Cuál es el otro? Este... Vamos a ir aquí... ¡Ay, Dios! Nos hemos cargado... What? Está como en medio en el área... Vale, vamos a ponerle... El habitable... Vamos a quitarse... Vale, está... Está chulo el planeta, pero... Eh... ¿A qué... Temperatura está? Mmm... Eso es muy frío... Quizá 10 grados... Mmm... Masa, vamos a... Bajarle un poco la masa... Vale... Ahora quiero que... Tampoco te pases... Esto es un planeta sin agua... Pero no solo es el agua... Composición... A ver, pero yo quiero añadirle cosas... Composición... A ver, pero yo quiero añadirle cosas... Vamos a añadirle... Es que si le añado mucho hierro... Nada de hierro... Un poquito de hierro... Ahora me voy al baño... Es el gato... A que mola, eh... Universal Box... Hidrógeno... Necesitamos hidrógeno... What? What? Toma... Ale... Pero es que no quiero que sea... Así... De este tipo... No... Ya, pero... Es que yo quiero añadirle efectos... No se puede hacer... Muy habitable, que digamos... No se... 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 Un poco de silicata... Un poco más de hidrógeno... Es que... Necesitamos hidrógeno... Está bien Pero es que yo creo que sea un planeta Invitable No, tutoriales no queremos A ver cuantos A ver No creo Colisión Marte No, no lo he guardado Me cacho Preparados, listos, ya Hola, tío Que lo deja hecho polvo Madre, madre mía A ver, la tierra y la luna La tierra y la luna se quieren mucho Y se han fusionado Madre mía ¿Cómo está dejando la tierra? España no, por favor, España no Ah, está perdiendo a perder Jo, ya no me puedo bañar Con mi titi Con mi tita No, 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 no 1,1 ¿Qué? No, así no ¿Qué es esto? ¡140 kilómetros! ¡Me he cargado la tierra! Es una simple bola de fuego que... ¡Lol! ¡Un kilómetro! Sobrevive ¡Lol! Mide un kilómetro ¡0,1! ¡Lol! ¿Que esto mide 100 metros? ¡Ah, Dios! ¿Qué es eso? ¡1,02! Esto no es la tierra ¿Qué es eso? ¿Eso es la tierra? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Es un rayo de luz! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡Lol! ¡Masa! ¡Adiós! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuánto mide? ¡0,0,0 metros! ¡Creo que mide un nanómetro! ¡Lol! Es que no sé qué hacer No sé si dejaré el juego Es que no sé qué hacer Papá, ¿vienes? Papá, ¿vienes? No sé qué hacer Gente Creo que podría... Es que creo que no sé Es que creo que no sé si jugar ¿Te la has cargado? ¿Jugar a qué? A otro juego ¿Y eso? No sé, es que... Me ha entrado como... ¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar! Y después he dicho... No quiero jugar No me apetece Así que este vídeo no lo subas ¿Vale? Es que no tiene sentido Vale, ahí está ¿Y esto? Papá ¿Ya tengo la grabación? Es que quiero jugar a otra cosa Espera, espera